Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Salí agua, se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro infilio se volvió Salí agua, nuestro infilio se volvió ¡Vamos amigos de San Contrío! ¡Con el grupo Santa Esmeralda! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Salí agua, se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro infilio se volvió 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 Gracias por ver el video.